¿Qué te viste de la chacra? ¡Malgot! En un lugar importante de Mina Clavero, Piedra Pintada. ¿A qué Piedra Pintada? ¿Qué está esperando? A ver el Rally. El Rally va a pasar por acá. Si llama por teléfono, me atiende, ¿no? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo andamos sueltos? ¿Todo en orden? Todo en orden. Contame, ¿dónde estamos? ¿Qué paraje es este? ¿Piedra Pintada? ¿Y por qué se llama Piedra Pintada? Bueno, según lo que yo he alcanzado a escuchar, que me han contado mis abuelos, porque somos mis abuelos nativos de acá, de la Piedra Pintada, y yo nací y crecí acá, dicen que acá había una, digamos, algún grupo de indígenas, no sé si realmente eran indios, pero usted si se fija, todas las piedras de acá tienen sus vestigios, de que han andado los morteritos, todo eso. Y acá, a 500 metros, en un lugar que se llama La Oreja, no sé si usted conoce. No. Bueno, usted, cóllese enseguida, visítela. En la base de la Piedra de la Oreja, hay una piedra que tiene, ¿cómo que se llamaba lo que tiene la Piedra de la Oreja? Morterito. No, no, no. Conana. Pintura. ¿Eh? Pintura. Jeroglífico. Un petroglifo. Pintura rupestre. Pará, déjame hablar. Pintura rupestre. Estaba hablando que era licenciado. Escuchame, y ahí, y ahí, este, esa es la Piedra Pintada, ahí le empezaron a llamar los primeros habitantes en esa época, según lo que a mí me han contado. Exacto. Yo no la vivía. Esa es la Piedra Pintada. Y de ahí se originó, se generó el barrio, la Piedra Pintada. Y por acá va a pasar el rally. Y por acá vamos a deleitarnos un rato con la destreza de los... Discúlpame, estás mangueando, pero directamente estás mangueando plata. Sí, sí. ¿Qué estás por comprar? Un vino. Un vinito. Bueno. Ustedes vieron que yo no los obligo a decir esas cosas, me los encuentro. Me los encuentro. ¿Sacaste a pasear a la familia? No, no, yo vengo solo. Ah, solito. Sí. Acá está la familia, entonces. No. La plazoleta Juana Fernández de Peral y Don Luis, esto es platea, pero platea preferencial. Vale. Obvio. Me dijeron que son los más picantes de piedra pintada, ¿podés ser? De una. ¿Eh? ¿Cuál es el más picante de piedra pintada? Se van, miren. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Ir al agua ahora? ¿Metes el agua o no? Tranqui, sí. ¿Eh? Sí, está lindo. ¿Está lindo? Sí. Bueno, nos vemos en el vado. Dale. Vamos. No me hagas esa seña, no me hagas esa seña, no me hagas pecar. Sacale foto al último hincha de Taguere. ¿Cómo vas a dejar que te falten el resto? La plazoleta Juana Fernández de Peral y Don Luis, esto es platea, pero platea preferencial. Vale, es obvio. Me dijeron que son los más picantes de piedra pintada, ¿podés ser? De una. ¿Cuál es el más picante de piedra pintada? Se van, miren. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Ir al agua ahora? ¿Metes el agua o no? Tranqui, sí. ¿Eh? Sí, está lindo. ¿Está lindo? Sí. Bueno, nos vemos en el vado. Dale. La plazoleta Juana Fernández de Peral y Don Luis, esto es platea, pero platea preferencial. Vale, es obvio. Me dijeron que son los más picantes de piedra pintada, ¿podés ser? De una. ¿Cuál es el más picante de piedra pintada? Se van, miren. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Ir al agua ahora? ¿Metes el agua o no? Tranqui, sí. ¿Eh? Sí, está lindo. ¿Está lindo? Sí. Bueno, nos vemos en el vado. Dale. No me hagas esa seña, no me hagas esa seña, no me hagas pecar. Sacale foto al último hincha de Taguere. ¿Cómo vas a dejar que te falten el respeto así? Es que son los perdedores de siempre, son los de Belgrano. Hasta donde yo sé, esa bebida sola, solo para aflojar tuerca. Es, afloja el corazón. ¿Han venido preparados? Vamos a ir viendo. ¿Cómo es, para este nivel de calor, a la siesta, qué califica un 80-20 o un 70-30? No, 70-30 siempre, con mucho hielo. Con mucho hielo. Bueno, pasan un rato, ¿sabes? Bueno, venga, amigo, cuando quieras. Venimos en el carrero de moto, así que mirá, venimos haciendo las doblechas. ¿Solamente de rally vive el hombre? No, 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 no. ¿De dónde están viniendo ustedes? Primero 20 años. ¿Verdad la victorinó que pelaste? A ver. 20 años de cazado. ¿Es de la buena? A ver, vamos a ver si tiene la crucecita. No, si era buena. ¿Es de la buena? Sí, bueno, está borrada. Ahí está, ahí está, ahí está. La victorinó, ¿por qué no se borra? No, no, hace el click, mirá. Para mí la compraste en Paraguay. No, hace el click, ¿ves? Cuando hace el click es buena. Ah, es buena. Bueno, ¿de dónde vienen? Venimos a ver el Six Day ahí en San Juan. Somos de Río Cuarto. Somos de Río Cuarto. Es el Mundial de Enduro. Del Imperio. Sí, del Mundial. ¿Qué tal el Mundial de Enduro? Muy lindo. ¿Lindo? Realmente la experiencia muy linda. Tuvimos tres días. Y bueno, a las pasaditas terminando con el rally. Y ahora hay que volver a casa y pedir perdón. No, 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 pues ya estamos más allá del perdón. Ya estamos. Bueno, llegá aplaudiendo por las dudas. No, 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 no. Estiramos piedra en el techo. Piedra en el techo. Piedra en el techo y chapa. Querida, estoy llegando. Sí, sí, y ahí se entra. No se pide, pero. ¿Qué menú de hoy? Cerveja, sí. ¿Sábado de la siesta? Fernet, vino blanco, tenemos... No sé si mucha comida, pero mucho algo. No, no, estamos. Quiero ser amigo de ustedes, loco. Bueno, entonces la barra de Río Cuarto, pasándola bien, doblete, motos y el rally argentino. Bueno, es correr, es correr. Valentín. Hola, Valentín. Hola, hola, hola. Ya la tenés junadita esta curva, ¿no? Sí. ¿Todos los años? Sí. Está pintada en piedra pintada. Está pintada en piedra pintada. Cuando entran ahí, derrapando ahí, son muy buenos. ¿Cómo entran? Derrapando ahí. Coleando, decíamos nosotros antes. En cordobés. En cordobés. En cordobés. Pero ustedes no son cordobeses, son de vida a dolores. Ah, qué nivel. Tras la sierra. Tras la sierra. Chubuncán. Chicas, ¿a qué vinieron? Están hablando de casamiento, ¿de qué están hablando? No, se casa vos. Me caso hoy y bueno, vine a ver el rally. Para, 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 para. ¿Cómo? ¿Hoy te casás? Sí. ¿Qué hacés acá en el rally? Vine a ver lo que me gusta. Hay amores compartidos. Claro. Son muchos compartidos. ¿Vos no me estarás tomando el té de casa? No, a las 19 me peino, me maquillo y me voy a la iglesia. ¿Cómo se llama la bestia? Carrizo Luis. Tráelo, por favor, tráemelo. Nahuel. ¿A dónde está Carrizo? Es el novio. Vení, vení. Esto es una exclusiva para Telefe Córdoba. Ahí viene el tortolito. Escuchame una cosa. Hoy te casás. Hoy me casás. ¿Y la traes al rally? Me trajo al rally. Ah, ¿vos sos la más tuerca? Sí. Bueno, a ver, vamos a ensayar. Supóngase que yo soy el sacerdote. ¿Se casan por iglesia? Sí. ¿En qué iglesia? En la basílica. En la basílica. ¿Cómo se llama el cura? No, no se llama. No, no diría. Bueno, no importa. No importa. ¿Y hicieron el cursillo o algo? Sí, ayer. ¿Cómo te llamás vos? Nahuel. Nahuel. ¿Y vos? Lucila. Nahuel. ¿Tomas por esposa a Lucila y prometes amarla, respetarla y todo? ¿Zaraza? Sí, acepto. Acepto. Eh, ¿Lucila? Sí, acepto. Bueno, se tiene que dar el bello entonces. ¡Viva Loro! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva Loro! Aquí en Piedra Pintada, me contaron que estás lavando dinero. Sí. Así es, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué te pasó? No, me caí el agua. ¿Qué? ¡Ah! Queso, queso, una de fiambre, ¿eh? ¿Cuál es el secreto de un buen chegusan? ¡Ay, me mato! No, ni idea. ¿Están improvisando? ¡Doble feta! ¿Suponete? ¡Un chimi! ¡Para! ¿Vos suponete que yo vengo de lejos y con mucho hambre? Sí. ¿Qué quedó para convidarme? Mirá, la pechuga. La pechuga, la alita, con chimi. O sea que... Una ensaladita que no tiene... Desperdicio. No tiene nada. Tal vez abrida. Y un vinito. Y un vinito con soda, sí. Bueno. ¿Es el asado y el rally o el rally y el asado? En ese orden. En ese orden, sí. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Comprar el asado para ir al rally. Claro. Y es todo así. El rally es todo acá en Entrarla Sierra. Ah, el rally. ¿Hubo pilotos importantes acá en Entrarla Sierra? Sí, tuvimos. Bueno. A ver, nombrame alguno. Soto. Tuvimos a Recalde acá en... Mina Clavero. Mina Clavero. Y hubo otro. Nómbrame otro. Porque Soto y Recalde los conocemos. Cheche Carlomaño en sus inicios del rally. Un chico de Badra. Después que... Ahora tenemos a Cataldo. Tenemos... ¿Qué más? ¿Alguno que se acuerda vos? Badra. Badra también. Bueno, aquellos tiempos. Veo que sabés bastante. Cabezón Soto. Nosotros, desde que él tenía cinco años, lo llevamos al rally. Y es un pibe. Y es un pibe, mirálo. Andá con sed el nene. Sí, está. Sí me ha acostumbrado mal. Sí me ha acostumbrado mal. Y se te ha acostumbrado. Bueno, preparame un 90-10. Un 90-10. Porque tengo que estoy trabajando. 90-10. Ok. 90-10. Por favor. Bueno, ya pasó el doble cero. El cero es inminente. La llegada de los autos. Y ya podemos ver cómo la gente, conocedora, como pocos, acá en Tras la Sierra, en Piedra Pintada, Villa Dolores, se va ubicando correctamente. Tal como le pide la policía. Siempre hay algún bandido que se mueve a último momento, pero... Uy, el perro de ocasión, siempre. Bueno. Pasó Baldoni, nos tapó de tierra. Y acá que tengo, la barra de dónde? De Quine. Quine. Salve. Salve. Hicha de Baldoni. Siempre. Hicha de Baldoni, siempre. ¿Cuántos kilómetros hicieron para venir? 60 kilómetros. 60 kilómetros. ¿Vinieron con permiso? Sí. Dos madres. Todos mayores. No, pero no es mayores de edad. Es por si las chicas las dejaron. Ah, ese es otro problema. Tuvieron que negociar. Tuvimos que juntarnos a noche con ella, pero poder venir a... Negociar. Una semana de permiso. Ahí está. Anticipada. Bueno. Aguante Baldoni, entonces. Aguante Baldoni, entonces. Aguante Baldoni. Hola. Aguante, prefiere.